Muy buenos días. Otro año más llega el 8 de marzo y hay que conmemorar ese Día Internacional de la Mujer, que empezó a conmemorarse por la ONU en 1975 y dos años más tarde fue proclamado por su Asamblea. Este día en el que se conmemora y se reivindica en muchos países del mundo y cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día, se puede contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Este Día Internacional reivindicaremos el papel de todas esas mujeres artífices de la historia. Recordaremos a las que han luchado por participar en la sociedad en igualdad con el hombre, a las que nos precedieron, a las mujeres trans, a las que sufren violencias machistas, a las mujeres diversas en general de todo el mundo. Es importantísimo recordar los avances de todas ellas para que podamos seguir trabajando y denunciando esas desigualdades, como la existencia de la brecha de género. Unidas y trabajando por la igualdad podremos lograr un mundo más inclusivo, justo e igualitario. Este año, desde la Concejalía de Igualdad, hemos elegido las alas como elemento identificativo de nuestra campaña y el lema Alas Vuela, porque todas las mujeres creemos que tienen esas alas que representan sus talentos, dones, emociones, sueños, deseos, aprendizajes. Luego explicará la coordinadora por qué de este tema y pasará a explicar la programación. Pero también nos queremos unir a la reivindicación de la ONU, que este año ha elegido por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Porque la educación en la era digital también debe alcanzar esa igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Y se debe reconocer y homenajear a todas ellas y a las organizaciones de mujeres feministas que han luchado por el avance de la tecnología transformadora y por el acceso a la educación digital. Este día se explorarán los efectos de esa brecha también que existe digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas que produce. Y pondremos en relieve la importancia de proteger los derechos de las mujeres y niñas en los espacios digitales y de abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación. Es sabido el esfuerzo que desde diferentes concejalías de este ayuntamiento hemos hecho en relación a este tema, formando a la ciudadanía y especialmente a las mujeres para poder acabar con esa brecha digital. Además, desde la Concejalía de Igualdad hemos puesto y estamos ya trabajando en la implementación del segundo plan de igualdad del municipio, en el que se recogen todos los retos que debemos abordar para conseguir un futuro en igualdad de oportunidades y que esa igualdad real sea una realidad, incorporándola en todas las políticas públicas de forma transversal para conseguir, como digo, que esa igualdad sea real y efectiva. En este mes de marzo se ve un claro ejemplo del esfuerzo que desde el Ayuntamiento hacemos para convertir la igualdad en uno de los ejes transversales de las políticas municipales y por eso en el programa se ve reflejado la implementación de este plan y la relación de diferentes concejalías que esta mañana nos acompañan y que luego la coordinadora de la concejalía pasará a detallar. Además, quiero agradecer en concreto a la Concejalía de Cultura con la Universidad Popular, a las bibliotecas municipales, al programa Leer, Pensar e Imaginar, también a la Concejalía de Juventud, la Concejalía de Deportes, la Concejalía de Servicios Sociales, además de infraestructuras, parques y jardines, litoral y seguridad ciudadana, como estaba diciendo, de forma transversal todo el Ayuntamiento llevar a cabo ese tema de igualdad y además cumplir con ese plan de igualdad. Agradeciendo su implicación, al igual que el de las entidades y organismos y asociaciones de mujeres que por todo el municipio se han querido sumar en este 8M, que además es muy especial porque después de la pandemia volvemos a salir con más fuerza a la calle y sobre todo con más seguridad y libertad también para poder seguir reivindicando los derechos de todas las mujeres. Y sin más, le paso la palabra a la coordinadora, que como digo va a explicar por qué la elección de esas salas y también dirá algunas cosas del programa porque es muy extenso y no podemos decirlo todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias compañeros y compañeras por todo el aporte que se ha hecho al programa. Ya lo ha dicho nuestro concejal, pero todo el equipo de mujeres que componemos la Concejalía de Igualdad no queremos dejar de decirlo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros. Vamos a ver, ahora os voy a explicar la filosofía que nos ha llevado a trabajar este año con las salas. Creemos que las mujeres debemos rescatar a esa mujer libre, sabia, empoderada, autónoma, llena de fortalezas. Necesitamos responsabilizarnos de nuestra propia felicidad y recordar nuestro potencial. Las mujeres tenemos que reflexionar, debemos descubrir y cuidar nuestra autoestima, identificar cuáles son nuestras capacidades y cualidades que nos hacen a cada una de nosotras especiales y únicas. Las mujeres debemos escucharnos, atender nuestras necesidades, hablarnos con amor, fijarnos retos y metas, felicitarnos por lo conseguido, no minimizarnos. Debemos, además, entrenar nuestra autoconfianza, nuestra fuerza y fortaleza para conseguir y poder lograr lo que nos proponemos. Enfrentarnos a los miedos y tomar nuestras decisiones en libertad, actuando con independencia. Debemos, liberarnos del exceso de necesitar recibir siempre la aprobación de los demás. Las mujeres debemos aprender a ser flexibles y a fluir con la vida, a aceptar los cambios, soltar el control. Agitando nuestras alas, conseguiremos que crezcan y volaremos alto. Y, a su vez, conseguiremos impulsar a otras mujeres a volar, a empoderarlas. Descubriremos el valor de la sororidad, mirando la belleza y el vuelo de otras mujeres, porque nuestro vuelo es único y hay cielo para todas nosotras. Con nuestro vuelo, derribaremos las barreras que nos impiden ser y crecer, discriminación, violencias, machismos, patriarcado, estereotipos, expectativas y condicionamientos sociales que nos limitan. Porque no se trata de subrayar una guerra entre hombres y mujeres, sino que pretende la reconciliación con la capacidad de cada mujer, recordar su autenticidad y su capacidad de iniciar su propio vuelo. Esa es la filosofía de este cartel. Espero que todas las personas que participáis en él la sintáis como propias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hablar del programa 8M este año es muy difícil porque nos parece la espasa. Con tantas aportaciones hemos conseguido tener folios, folios y folios de programa. Y quiero destacar algunas cosas. Otras ya se han presentado en su momento y no voy a entrar en ellas. Por ejemplo, toda la programación de Ler, Pensar, Imaginar se presentó. Y voy a hacer un barrido muy rápido. El programa sabéis que se va a colgar completo en nuestras redes sociales, en la página web, y estará a disposición de toda la ciudadanía. Ayer empezamos con una jornada Yo Quiero, Yo Vuelo, que organizó la Federación de Mujeres Mediterráneos y en la que disfrutamos. El domingo día 5 hay una jornada de igualdad en el Fútbol Sala, que va a ser en el pabellón central Urser de Guimbarda, en colaboración con la Concejalía de Deportes y el Club de Fútbol Sala Ciudad de Cartagena. Es una convivencia deportiva. Lo que queremos es que las niñas entiendan que el fútbol no es solo de chicos. El día 6, la Universidad Popular inaugura una exposición, Yo Dora, centrada en la obra de Dora Catarineum. Podremos disfrutar de ella hasta el día 30 de marzo. El día 7 de marzo, no lo voy a decir todo, simplemente voy a dar algunas pinceladas. El 7 de marzo tenemos la segunda marcha Mujer, que organiza la Concejalía de Servicios Sociales con la Asociación de Vecinos Barriada Virgen de la Caridad, Cáritas San Leandro, y en colaboración con entidades del barrio de las 600. Hará un recorrido por las diferentes calles del barrio para conmemorar el día 8. El día 8 se promete intenso y os invitamos a todas y a todos a participar. Empezaremos, tenemos la colaboración de un IES, esto nos ha gustado mucho y por eso lo hemos metido en programa. El IES Arturo Pérez Reverte ha montado una mesa debate interseccional feminista con aportaciones de diferentes personas relacionadas con la unidad de diversidad. Estará nuestra compañera de diversidad en esa mesa. Será de 10 a 11 y media de la mañana. A continuación, bajo el lema Madre de la Tierra, a partir de las 11 de la mañana en la Cuesta de la Baronesa, nuestra querida Julia, Julia Moreno, que la tenemos aquí, nos coordinará el acto Grito de Mujer. Grito de Mujer, sabéis que es un festival internacional que rinde homenaje este año a los derechos de las mujeres campesinas y a los cientos de mujeres activistas que han levantado su voz, sufrido maltrato y han perdido la vida a causa de la lucha por el medio ambiente y los derechos de la tierra. Contaremos para ello también con la compañía Mainama, que es un grupo de mujeres muy potentes, las guardianas de los elementos. Ellas nos acompañarán desde la Cuesta de la Baronesa hasta la Plaza del Ayuntamiento con un maravilloso espectáculo de malabares, danza y fuego. Pedimos la participación de toda la ciudadanía y, por supuesto, que se sumen fundamentalmente todas las mujeres. Por la tarde, a las seis y media, la Biblioteca Municipal organiza un cuento musical, La Campesina Compositora y el Príncipe Tatatachán. A partir de las siete de la tarde, saldremos a la calle sumándonos a los grupos feministas y otros colectivos y entidades con la manifestación 8M. Como sabéis, este acto no lo organiza el Ayuntamiento de Cartagena, pero siempre estamos ahí. El día 9 hay algunas intervenciones de asociaciones de mujeres y también un cineforum organizado por la Universidad Popular a partir de las siete menos cuarto en el Centro Cultural. El viernes, día 10, la Concejalía de Juventud, Urban CT, organiza el Hitchcock FEN. También el 11 organiza el mismo Urban CT, un taller de nuevas masculinidades, que será en la Concejalía de Juventud. Se desarrollará a partir de las 11 de la mañana. El sábado 11 también tenemos un taller de defensa personal femenina en el pabellón Central User de Guimbarra, al que podrán acudir todas las mujeres que quieran para aprender defensa personal. Por ese mismo día 11, a las 12 de la mañana, la Concejalía de Deportes prepara una liga de fútbol base en el Dolorense, en el que pretende conmemorar la figura de las mujeres a la mujer dentro de su papel en el fútbol. El día 11 seguimos en la calle con el Concierto por la Igualdad, el Más que Musas Fest, que organizamos desde la Concejalía de Igualdad en colaboración con la VCT. En el patio del CIN, este año contamos con un cartel que también habíamos presentado, Las Migas, Machete en Boca y Plutonita DJ. Como sabéis, son mujeres las que siempre actúan en este festival. No estoy mencionando, pero de nuevo lo volvemos a encontrarnos con actos programados por el leer, pensar y imaginar, que a lo largo del mes de marzo ha proyectado y sabéis que tenemos en marcha un montón de intervenciones. El miércoles 15 de marzo hay un encuentro con mujeres poetas jóvenes que organiza la Universidad Popular. Y el mismo 15, a las 7 de la tarde, está programado un espectáculo de teatro en el LUCI, el viaje de Penélope. Os invito a ir porque reflejará la sabiduría femenina a través de la simbología de los cuentos. Por fin, Penélope, cansada de esperar a Ulises, va a decidir aventurarse en el mar. Durante cuatro domingos estaremos en la Cala Cortina con una actividad que organiza nuestra querida Cari Nicolás, que también está aquí, La Senda de tu Corazón. Es un proyecto que, como sabéis, ya lo hicimos el año pasado y que, bueno, que esperemos que se quede mucho tiempo con nosotras porque es verdaderamente especial. Si queréis compartirlo, el domingo 19 de marzo, 19 de marzo, 26 de marzo, 16 de abril y 23 de abril estaremos en Cala Cortina con diferentes intervenciones. También nos informaremos a través de la web. Y, para ir terminando, el 23 de marzo, dentro del plan Corresponsables, tenemos una jornada participativa, cuidados y corresponsabilidad. Como sabéis, estamos trabajando muy fuerte en el plan Corresponsables gracias a la subvención que nos está llegando a través del Ministerio de Igualdad, que lo lleva nuestra compañera Patricia. Y en esta ocasión vamos a trabajar la figura masculina. La Senda de tu Corazón, no lo he comentado, pero también quiero decirlo, está unido al programa de nuestra Escuela de Empoderamiento para Mujeres, que la lleva adelante nuestra compañera Conchi, que también está aquí con nosotras. Y, por último, voy a mencionar todo lo que he mencionado. Me disculpáis, no es que sea importante, sino que si no, os tendría aquí toda la mañana. El sábado 25, Cartagena Ciudad Creativa, que también es un grupo de mujeres artistas que tenemos la suerte de tener en esta ciudad, van a inaugurar en Innovación Ústica una exposición colectiva, Botijos. Nos ha gustado incluirla en programa porque, como sabéis, aparte de que ellas quieran reivindicar el amor por el botijo, la palabra botijo durante mucho tiempo ha tenido connotaciones negativas por comparar a la mujer con un botijo. Y eso fue lo que nos llevó a pensar que era muy interesante tenerla reflejada aquí. Bueno, pues, de nuevo, muchísimas gracias a todas las concejalías y a todas las personas que han ayudado en este programa. Y os esperamos a todos y a todas. Gracias. Gracias.